Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí seguimos con nuestro juego de, bueno, nuestra serie, un nuevo capítulo de Civilización 5 Y esta vez, a ver que, uy, es que se me acaba de enganchar esto, a ver que podemos hacer Para empezar esto se queda donde está, al igual que esto, los guerreros en principio no quiero moverlos Esos están bien ahí Vale, estos se han acabado, son los que unieron en la partida anterior a Santiago con el resto de las ciudades Así que ahí me dice que puedo hacer un puesto comercial Cachis Pues vamos a hacer un puesto comercial, hombre, di que sí Vale, estos se han acabado y ya han hecho carretera Pues vamos a irnos para aquí Y vamos a hacer, pues, otro puesto comercial Si es lo que dicen que es más tal, pues, pues, pues no digo que no No digo que no ¿Qué más? Se han construido una maravilla en una tierra muy lejana La Alhambra Malaca se te escapa de las manos Me importa la mierda, Malaca, sinceramente ¿En serio? ¿Me vas a tocar a mí las pelotas? Vale Espera, espera, elegir producción Barcelona ya ha terminado la Alhambra Así que puede hacer algo más Más uno de cultura Coste 500 Coste 500 más dos Cultura 2 Este, venga Y Córdoba Córdoba ha terminado el granero Así que va a hacer Un molino de agua Y Estos se quedan donde Ah, mira, estos se han acabado ¿Y han hecho carreterita? Sí, han hecho carreterita Entonces estos puedo mandarnos a otro lugar ¿A dónde? Aquí mismamente Que hay que ir trabajando esta zona Y luego estar aquí también Vale Esto es nada Esto es nada 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 Además ya no los puedo videoevolucionar Tampoco O sea, es que en serio Vale Siguiente turno Vale Felicidad Hemos acabado de investigar la banca Así que vamos a elegir una nueva Astronomía Acústica Economía Metalurgia Química ¿Qué me da la química? Un cañón El rendimiento en producción de la factoría Mejora en uno El rendimiento en producción de la mina Mejora en uno El rendimiento en producción de la Esto ya no Ya O sea Va La química Sí o sí Eh Estos esperan órdenes Vale Estos dónde están Estos curritos Estos curritos van a hacer una granja Estos se quedan Donde están Al igual que estos Y estos Algunos más que haya acabado Estos han acabado Vale Estos van a subir aquí arriba Y van a Trabajar estas tres Parcelas de aquí Estos se quedan Donde están Estos se han acabado Con lo cual van a venir Aquí Y cuando sea Pues que hagan cosas Estos ya han acabado Han hecho una carretera aquí Y me dice que puedo hacer un aserradero Pues que hagan un aserradero Sí Otro más Ya hay uno ahí Pues otro más Venga Me queda nada para que Uh En la siguiente ya tenemos un barquito Para que pesquen aquí Los de Salamanca Y Eh ¿Quién más espera órdenes? A ver Esto es nada Y esto es nada Eran los que me esperaban ¡Siguiente turno! ¡Siguiente turno! ¡Uh! Creo que hemos ampliado ¿Es cosa mía? No No hemos ampliado ¿Sí? Creo que ha sido cosa mía Que me pareció que habíamos ampliado Y seguimos igual Pero bueno Pero bueno Bueno Vale Gran escritor en la ciudad de Madrid Perfecto Elegir producción Salamanca Ya tenemos pesquero Se va a venir aquí Y vamos a elegir nueva producción Que va a ser otro barco pesquero Un faenero Para los otros sitios en los que tenemos Este va a pescar ahí Perfecto Y ahora este se queda donde está Esos también Vale Curritos Vosotros ya habéis terminado Así que vais a hacer una carretera Que es lo que hace falta Estos han llegado ahí Y me dice que un puesto comercial Bueno Pues vamos a hacer un puesto comercial Estos Otro puesto comercial aquí ¿En serio? Bueno Pues otro puesto comercial Tantas ganas tienen ellos de De Vale Si hemos expandido aquí la zona No sé que podremos hacer ahí Pero bueno Vamos para aquí con estos Estos han terminado Sí Vale Tienen que hacer una carretera Madrid Tenemos un escritor ¿Qué va a hacer el escritor? Vale ¿Crear gran obra? ¿O redactar tratado político? Uy Esto va a conceder mucha cultura Vale Vale Se puede ver Uy Ya hemos pasado la cultura Perfecto Siguiente turno Creo que vamos a poder Hacer algo con la Con la política Vale Se ha construido Una maravilla Vale Vale Me importa una mierda Joder Hoy tengo un sueño Esto de dormir mal No mola No mola Vale Elegir producción En Madrid Ya hemos terminado La maravilla Así que vamos a hacer un banco Y vamos a adoptar una nueva política Exploración O racionalismo Racionalismo Mejora la capacidad De utilizar y generar Ciencia Y esto Y esto Y esto Adoptar racionalismo Venga hombre Si me da más ciencia Of course Que sí Ideología Sigo igual O sea Vale ¿Quién espera órdenes? Estos soldaditos de aquí Que se van a quedar Donde están Al igual que estos Y 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 ya está Vale Siguiente turno Vale A ver si van haciendo Algo Los curritos Me está pasando esto aquí Vale Vale Termina nuestra edad De oro Termina nuestra edad De oro Perfecto Tengo el crono Sí Tengo el crono ¿Quién espera órdenes? Vale Estos han terminado Eso Vale Lo van a unificar Con una carretera Que hace falta Estos ya han acabado Y la carretera Ya la tenían Pues van a unir Para este lado De aquí Y van a hacer una granja Luego Estos quedan Donde están Los guerreros No los voy a mover Por el momento Porque me parece Una tontería Mientras Aunque sí Que tendré que hacer Algún guerrero más Para ir poniendo En las fronteras Bueno Aquí no me importa Tanto Porque estamos Con mar Pero Según vamos Ampliando En estas fronteras Sobre todo En estas De aquí De China Pues Pues sí Vale Esto nada Esto nada Vale Estos han acabado Así que se van a unir Para este lado De aquí Y van a hacer Una granja Que le va a venir Bien la comida A Santiago Y Sevilla Ya acabó La universidad O sea Que ahora puede hacer Un anfiteatro Que no está mal Un castillo Un jardín Un banco Una Gendar Porque las Porque muevo las letras Gendarmería Coño No sé por qué Me cuesta tanto Bueno Vamos a hacer esta Mientras Porque en No me acuerdo Donde estamos Haciendo el banco En Madrid Creo Y así bueno Pues vamos viendo Lo que nos da De cada lado Vale Estos han Han No sé qué han hecho Han acabado Y estos Se van a modificar Esto que queda aquí Que no me deja hacer nada Los muevo y no me deja hacer nada Vale Perfecto Esto para aquí Perfecto Siguiente turno Bueno Vamos Vamos yendo Vamos yendo Uy mira Cuántas moneditas de oro Tenemos ya Oh Qué bien Uy mira Y de ciencia Estamos muy bien Perfecto De cultura Vamos ahí Ahí Esto de qué es De la fe Bueno La fe Espera Se ha acumulado En todo el imperio Más 15 Producida por las ciudades Se requiere un mínimo De 800 de fe Para generar El próximo gran profeta Vale Hemos terminado La biblioteca En Toledo O sea que ahora Podemos hacer algo más Y vamos a Hacer un mercado Que eso siempre viene bien Para mover Has acumulado Fue suficiente Para comprar un edificio O una unidad Vale Me da igual De momento queda así Qué carajo Estos quedan ¿Dónde están? Estos también Estos también No, no, no Para atrás Para atrás ¿Dónde estaban Mis curritos? Aquí Vale Una carretera Uy Que se me iba ya Se me iba Vale Estos ya han llegado aquí Van a hacer la granja Y estos se han acabado Y realmente Ya hay una carretera Así que se van a venir Para aquí Y cuando sea El siguiente turno Ya les digo Lo que tienen que hacer Vale Esto aquí Y siguiente turno A mí me flipa Que no me deje Poner la orden En los curritos De lo que tienen que hacer Y así en el siguiente No tengo que hacer yo nada Ya lo hacen ellos O sea Así Pero vale Perfecto Vamos aquí Vale Estos se han acabado Ya hay carretera Pues ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A ver ¿Qué hacen? Porque Pues estos Claro Se me van a venir aquí Y que hagan ahí Un corral Bueno un corral Se me enciende ¿Vale? O eso espero Vale Estos se quedan Mira Estos se van a venir Para aquí Y estos se van a venir Para aquí Y estos Estos van a hacer una carretera Como Dios manda Estos se quedan ahí Igual que Estos se pueden venir Para esta zona de aquí Vale Estos curritos Van a hacer Mira Pues van a hacer una mina Van a hacer una mina Eh Estos se van a quedar ¿Dónde están? Uy vale Podemos fundar Una nueva ruta marítima Eh Panamá me da 10,78 de oro En total Y este me da Vamos con tiro Vamos con tiro ¿Para qué voy a hacer el tonto? Vamos Si me dan más Me dan más Y más Es más Vale Vamos un poquito más Para arriba Salamanca le quedan Cinco turnos Para hacer un pesquero Aún Joder Vale ¿Quién ha acabado? Ah Vale Córdoba ha acabado El molino de viento El molino de agua Perdón Se me va Se me va Con lo cual puede hacer Un cartel Un cuartel Un santuario Un acueducto Un anfiteatro Un mercado Un castillo Un jardín Un taller Una universidad Vamos a hacer un mercado También Vale Estos Ya Vale Pues que hagan un pastizal Y estos Que se queden ahí Yo ya Los soldaditos De momento Y si aún encima No puedo No puedo ascenderlos Pues que se queden ahí Que no cuesta nada Vale ¿Qué más? Venga Rapidito 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 Vale Estos Vale Estos acabaron En hacer ya La carretera Entonces se van a venir Para aquí Y van a hacer aquí Ya Vale En la siguiente partida Les diré Lo que tienen que hacer Eh ¿Qué más? Vale Estos han acabado Quiero carreterita Quiero carreteritas No tenía que haber tocado eso Pero bueno Da igual Da igual Se me fue el dedillo Y cliqué Donde no tenía que clicar Básicamente En Madrid Madrid ya acabó Que acabó El banco Madrid ya acabó El banco Vale Pues va a hacer La Gendarmería Porque no le queda Otra cosa O sea que sí Pues eso Pues va a hacer eso ¿Quién espera órdenes? Perfecto Estos curritos Ah vale Son los que movía antes Entonces van a hacer Una granja Y luego cuando acabe En la granja Una carretera Obviamente Vale Estos han acabado Que hagan Otra carretera Vale Estos ya han acabado La carretera Y la cosa Pues se vienen Para aquí Y ahora Que hagan Una granja Así de Claro Perfecto Siguiente turno Vale Me dan unas ganas De unificar ya Todo esto Pero es que es Mucha pasta Era mucha pasta Y estos dos Vale Ahora cuando me toque El turno Voy a ver Cuanto me cuesta Unir estos dos Tres Son tres parcelas No puedo No puedo Y Barcelona ¿Puede comprar alguna? Alrededor Claro Todo así Vale Barcelona Se puede coger esta Pero no me deja Coger ninguna más Vale Salamanca Comprar casillas Uh Pero como cuesta tanto Esto Uy Esto es una Un robo Pero mano armada Sevilla Puede comprar algo Ah Pero una de ellas Ya la voy a adquirir Que es la más barata O sea que me da igual Santiago puede comprar Casillas Santiago puede comprar Muchas casillas Pero son caras De cojones Muy caras Y no me compensa Vale Pues nada Elegimos producción ¿En dónde? En Santiago En Santiago Ya acabamos el cuartel Vale Vamos a hacer Biblioteca Garamira Santuario Acueducto Alciteatro Caramansei Coliseo Mercado Vale Vamos a hacer Un Una biblioteca Y Estos van a seguir Como están Vamos a seguir Como están Vale Siguiente turno Venga El siguiente turno Salamanca Ya tiene otro pesquero Venga Que nos interesa Va un poco lento Va lento Y al siguiente turno Ya hemos acabado Con la química Ya tenemos química A ver Que nos deja hacer Y que nos deja Construir En las ciudades También Porque cuando es así Vamos desbloqueando Nuevos edificios Perfecto Nuevos edificios Para pues eso Salamanca Ya tenemos pesquero Lo vamos a mandar Aquí Elegiremos producción De otro pesquero Por supuesto Y vamos a elegir Investigación Astronomía Acústica Economía Metalurgia Fertilizante ¿Qué nos da el fertilizante? Rendimiento En alimentos De pastizal Rendimiento En alimentos De plantación Los alimentos Por la granja Han aumentado Uno En las casillas Sin acceso A agua dulce Los alimentos Por la terraza De cultivo Han aumentado Pero son 15 turnos Son 15 turnos La astronomía Nos da Movimiento en barcos Más rápido Permite Vamos a astronomía No me mola tanto Me molaba más El fertilizante Por ejemplo Pero eran 15 15 turnos Y no No Eso es si tal Para la siguiente partida Y a ver si rebajan algo Las estas Yo Quiero curritos A ver Estos ya han hecho Todo aquí Bueno Pues que se vengan aquí Y hagan otra granja Sí señor Vale Estos ya han terminado Que hagan la carretera Para conectar Porque quiero todo bien conectado Y siguiente turno Lo quiero todo bien conectado Se nota ¿no? Que hay Carreteras Vale Elegir producción ¿Dónde? En Sevilla Vale Hemos terminado La Gendar Joder Mira que se me traba Esa puta palabra Gendarmería En Sevilla Pues vamos a hacer Un Un coliseo Que solo son 4 turnos Estos quedan ¿Dónde están? Vale Estos han acabado Van a hacer la conexión Estos ya han acabado Pues van a hacer Aquí mismamente O se van para esta zona de aquí No Se van para aquí Y ya les diré la siguiente Si hacen o no Hacen Venga Eh Siguiente turno ¡Hostias! Ya se me ha conectado Joder Que guay Se me han conectado ya Buah 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 Mirad aquí el mapa Ya Lo rojo Que tenemos todo esto Y cuando lo tengamos todo Vamos a surcar los mares A ver que podemos conquistar Por ahí Eh Quizá lo tendría que haber hecho antes Y no ahora Pero Vamos muy bien en general Con lo que es Eh Evolución En 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 barcos Y Y de todo Con lo cual no creo que tengamos Muchos problemas Y hace falta en eliminar Algo Vale Estos se han acabado A ver Estos se han acabado Van a hacer una carretera Que nos hace falta Vale Estos ya llegaron aquí Van a hacer una mina Vale Siguiente turno Y ya vamos a ir terminando Sí Ya quedamos un poquito O sea que ya vamos a ir terminando Oh my god Oh my god Que ya vamos teniendo un imperio Con poderío Eh Se 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 Uy Tengo que traer curritos Para trabajar aquí Vale Eh Estos quedan Elegir producción En donde A ver En Madrid Ya se ha hecho La gendarmería Con lo cual Trabajador Dos turnos Sí Sí Pero es que solo es Nah Nah Vamos a ver Que podemos hacer Torre inclinada De pizza O de pizza Perdón Pizza Son las ganas Que tengo De una buena pizza Vale Pues vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Porque de momento No podemos hacer Más edificios Que nos den cosas Con lo cual Pues Pues eso Este Tú te estás yendo A donde tienes que irte Hijo mío Del amor hermoso Vale Estos ya han acabado Ya han unificado todo Pues nos vamos Al siguiente casillero Sí señor Vale A unir todo Alguien más Tú también Venga Esto ya está Perfecto Siguiente turno No sé si creceremos Algo más ya Un poco Cinco turnos Para la astronomía Y ¿Qué me dice aquí? Bueno no sé Ta 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 Uh Vale Hemos Hemos terminado Esto entonces ¿O qué fue? Espera Elegimos producción Espera 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 Ah Lo hemos terminado En Barcelona El Globe Theater Vale Vamos a construir El castillo Este El castillo Himeji No 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 Vamos a hacer un banco Vamos a hacer un banco Hombre Por favor Eh ¿Dónde hemos terminado? En Córdoba Hemos terminado en Córdoba El mercado O sea que podemos hacer Ah Algo Acueducto Que es algo Nueve turnos Iba a darle al de cuatro turnos Que era lo que tenía arriba Pero eso no fue al acueducto No hay problema ninguno ¿Qué pasa aquí? La ciudad de Toledo Quiere cacao Yo también quiero chocolate Tengo ansiedad de chocolate Pero me jodo y no lo tengo Vale Estos van a hacer Una granja ahí Y este va a hacer Me da Me da más esto de cultura Guay Así que podemos elegir En el siguiente turno Creo Vamos a poder elegir ya Una nueva opción De política Estos ya han acabado Pues van aquí al lado A hacer otra Otra granja Otra plantación O cultivo Lo que sea Vale Y estos van a hacer carretera Hay que hacer carretera En todo O sea Ya tendréis que hacerlo Así Que caray Vamos a ver Cuatro turnos Para la astronomía Se ha construido Una maravilla En una tierra Muy lejana Castillo Jimeji Jimeji O Jimeji O Jimeji O J Vale No fui yo Porque yo no estoy En proceso Vale Espera Barcelona pide cobre Santiago ha crecido ¿Qué ha sido eso? Vale Eh ¿Has acumulado cultura Suficiente para? Vale Laicismo Más dos a la ciencia Por cada especialista Humanismo Se producen grandes científicos Un veinticinco más No Esto 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 Si Cerrar ¿Elegir producción en dónde? En Sevilla En Sevilla Hemos terminado el coliseo Y vamos a hacer ahora Pues 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 Un anfiteatro Hombre Un anfiteatro Eh En Toledo Hemos acabado el mercado O sea que vamos a hacer un monumento Pues ya está Estos ya han acabado Pues se van a venir aquí Y van a hacer Una mina Bueno vale Van a hacer Cuando sea Eh Vale Estos se han acabado Que unifiquen Eh Una granja Vale Siguiente y último turno Que voy a hacer A ver si me dan algo Cookie Vale Aún le queda al barco Me cago en la leche En llegar allí Joder Madre mía Madre mía Madre mía Bueno 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 El pueblo más atareado Del mundo No somos nosotros Estamos en segundo lugar Por Clasificada A los jugadores En función de la cantidad De producción Generada Por todas sus ciudades Uuu Que pasa Este tiene más ciudades Que yo El cabrón Vamos muy mal Eh Vamos muy Mal Vale Estos van a hacer Una mina Estos se quedan Vale Estos ya han unificado Que les queda Que se vengan Para aquí Entonces Que se vengan Para aquí Que hagan una granja Ala Venga Estos se quedan Donde están Estos ya han acabado Con todo Entonces que se vengan Aquí a ayudar A los otros Y que hagan Que hagan Pues cuando Me digan Que puedan Hacer Venga Esto para aquí Y bueno Vamos a dar Un último turno Que caray A ver si nos dejan Hacer algo Cookie Y así Así terminamos La astronomía Voy a quitar Voy a quitar esto Porque va a tocar En breve En dos minutillos Así que bastante Justito Está la cosa Bastante justita Está la cosa A ver Al Salamanca Le quedan dos Para otro pesquero Vale Hemos acabado Por fin La astronomía Podemos elegir Una nueva investigación Navegación Economía Metalurgia Fertilizante Vamos a ir a la Economía Espera que me da Rendimiento de oro Va Si No leo más La economía Vamos a ella Este va a pescar Ahí por fin Vale Perfecto Bueno Vamos haciéndonos ya O sea Bien Este nada Vale Estos Que hagan una carretera Estos Que hagan Un pastizal Estos aquí Ya han terminado ¿No? Pues se vengan Para aquí Vale Pues así Hemos acabado La partida Hoy Hemos ampliado Hemos unificado Aquí ya Nuestro imperio Total Vamos a seguir Unificando más Porque ya os digo Que quiero Coger estas casillas Libres de aquí Y estas casillas Libres de aquí Porque Si Y estas de aquí También Y las de aquí Y una vez Que tengamos Absolutamente Todo Mi idea es Expandir El imperio A otros A otros Lados Pero bueno De momento Está bastante 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 Bien Vamos a ver Si logramos Terminar en Salamanca Los barcos Que me quedan Para que vengan Aquí a pescar Que más Y bueno Seguir unificando Y trabajando Las casillas Que nos quedan Y bueno Y seguir haciendo Un montón De edificios Que nos dan Muchas ventajas De momento No me puedo quejar Porque en esta partida Hemos hecho bastantes Monumentos Y edificios En casi todas Las ciudades Menos en Salamanca Porque están haciendo Barcos sí o sí Pero en el resto Hemos hecho bastantes Progresos Así que Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Y besitos Adiós Adiós Adiós